You should pull the fucking trigger Y ya el final Porque la verdad yo nunca he metido FIFA point Pues dinero, nada de eso Todo es ganando Bueno vamos a ver por favor que nos salga algo bueno Ay gente No me llegue a salir un Tony cross o algo así Me desmayo la verdad Bueno tengo para abrir dos sobres del Real Dos del Chelsea Y dos del Bayern Bueno Gente vamos con toda Ojalá y nos salga algo bueno Porque sería muy triste Que no nos saliera nada Bueno Vamos a ver esto otra vez Creo que si Bueno Vamos a abrir el primer Soul del Real Man Vamos para que Sea algo bueno estoy nervioso la verdad Vamos por favor Por favor Que sea algo bueno No que es Que es eso Teo Hernandez Nooo Pero que caca acaba de salir por dios Teo Hernandez No Yo creo que debe estar super barato en estos momentos en el mercado Ah Bueno Vamos por el Chelsea Por favor algo bueno un hazard Por favor vamos vamos Chicos vamos denme su apoyo Denle like ahí para que sea algo bueno Suscríbanse 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 Va a salir algo bueno Vamos a ver que nos sale acá Bueno Pero que mierda Que mierda No Puta hombre no está saliendo nada Ah Que puta mierda está saliendo en estos soles Venga hombre salga algo bueno Venga 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 algo bueno Denme suerte ahí Muchachos Dejenle like Suscríbanse en un comentario A ver si nos sale algo Por favor salga algo bueno por favor Y Sport Y Sport dame algo No Este portero es mierda No Este portero más manco no 75 millones no vale nada Bueno aquí me tiene que salir algo lindo Por favor Por favor Deme algo Deme algo vamos vamos Bueno se vino Tony Kroos Tony Kroos No traes el puto Teo Hernández De la verga A la perrga Con Teo Hernández Aquí no están los huevos ese más Bueno aquí tiene que salir Hazard Hazard Venga denme a Hazard Por favor no me falles Esports Venga Bueno Puta Hombre Aquí que me salga algo bueno por favor Venga 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 Algo Algo bueno No me falles Esports Confío en ti Venga Ay Kimmich Bueno por lo menos Debe valer algo No porque me han hecho tan malo Yo creo que no se suscribieron Ni dejaron su like Tenían que suscribirse y dejar un gran like Mire que no nos salió nada Vamos a abrir Sobres de ojeadores A ver si en ojeadores Nos sale algo Super pendientes Por favor que en ojeador me salga algo Bueno por favor Aquí está ojeador Tengo para abrir Cinco sobres De cinco puntos Bueno Vamos por el primero Por favor dame algo Y es por favor No me falles No que puta mierda Me está saliendo Porque tan mala suerte No me entiendo Dios regalame un buen jugador Dame un Timo Werner Dame un Donnarumma Un Marco Ascensio Perdóname esa mierda De jugadores Venga si sea 1 de 81 estaría feliz Venga Venga para que este video Que épico por favor Venga No A la virga Con esos jugadores A la virga No Venga venga Dame algo bueno Y yo sé que sí Suscríbanse muchachos Por favor Así Y es por Ve Y me da buenos jugadores No mentiras Pero vamos Por favor Que aquí sea algo bueno Por favor Y es por No me falles Puta basura Que mierda Es eso Por Dios No Porque me están andando Tan mal Los jugadores Yo que he hecho Para merecer esto Por favor Inicio Bueno Venga Por favor Ascensio Dame un Marco Ascensio Por favor He abierto mucho sobre Y no me sale nada Por favor Marco Ascensio Por favor Dámelo No Que mierda Me sale Porque son así Y es por Venga venga Aquí viene Aquí se viene Lo corto Lo corto Lo corto Venga Venga Y es por Dámelo corto Eso sonó muy gay Venga 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 Por favor Marco Ascensio Por favor Marco Ascensio No Que puta Mierda Abrí Nueve Sobres Y nos sale Una puta Mierda Ah Virga Con estos Sobres Ya me saco De la rabia Esta mierda Vamos a abrir Unas de Sudamérica A ver Si de pronto Aquí sale algo Suena la campana Y un BN Eti Del Deportivo Cal Que puta Mierda Hombre Me cabríe Ya la Puta Hombre No Todo lo que ahorré Para no Para un hijo de puta De estos Que mierda Hombre No Puta Hombre Es todo lo que ahorré Para nada Hombre Bien Por lo menos Me sale un jugador De 80 Minimum El elite Pero Nada No Pana No salí Bustos Bustos Que mierda Quien quiera El puto gusto De la mierda Nadie Venga Vamos a abrir El sobre Gratis De pronto No salga algo Ahí Ahí una vez Me salió José Callejón De pronto Me salga Algo Bueno Aunque no creo Pero vamos a ver La virga Perdí todo No ¿Por qué me va tan mal? Qué mala suerte Venga Aquí por favor Denme algo Y es por Un elite Por favor Y es por No me falles Por favor Y es por No Qué mierda No Cardoso Puto Cardoso De la verga Yo no quiero Están verga Yo quiero Algo bueno Porque son así Conmigo Voy a abrir Un sobre De los Dele Ali Uno solo Porque necesito Llevar a Dele Ali A Comprar el sobre De 20 Y pues No me puedo Gastar No me puedo gastar Voy a abrir Uno solo Vamos Por favor Denme algo Aquí por favor Por favor Por favor Denme algo bueno Y es por Por favor Vamos a ver Vamos a ver Qué nos sale Aquí Y Un 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 Una puta mierda Me salió Todo este Pack Open De la verga No me salió Nada bueno Ya no voy a gastar Más puntos Porque no va a salir Nada Estoy En una racha Malísima De verdad No me salió Nada bueno Hoy me salió Este tolizo Y pues Lo cambié Por radio Porque es un poco Lento Bueno amigos Hasta aquí el video De esta Putada De pack Open Que no salió Ni mierda Pero bueno Espero que les haya gustado Como Y es por No me dio nada Y Me Patio al trasero Por decirlo De alguna manera Me Me putio Porque no me dio nada Y todos los sobres Que abrí Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Activen las notificaciones Todo eso Que ustedes saben hacer Y Nos vemos en un próximo video Adiós Puta mierda De pack Open Este Ha 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 ha